¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán donde vamos a repasar con ustedes toda la actualidad de Canarias y por supuesto de su municipio como siempre aquí en Radio Televisión Mogán. Empezamos, hoy es lunes 7 de mayo y comenzamos con la reunión que ha mantenido hoy Nueva Canarias junto con el presidente del gobierno Mariano Rajoy para intentar agarrar ese voto del diputado 176 de Pedro Quevedo, el diputado nacionalista para esos presupuestos generales del Estado. Esta reunión han negociado con el grupo de gobierno para tratar de llegar a un acuerdo y amarrar el voto decisivo de este diputado 176 en torno a la aprobación de estos presupuestos. La reunión se produce a pocas semanas de que los presupuestos pasen su segundo examen en el Congreso con el debate y votación de las enmiendas parciales. Al igual que los presupuestos de 2017, el gobierno necesita del voto del diputado de Nueva Canarias para sacar las cuentas públicas adelante. Nueva Canarias ha incluido entre sus 88 enmiendas una propuesta para que la bonificación de los billetes de avión y barco entre la península y Canarias sea del 75% con vigencia indefinida. Por parte del Partido Socialista Canario, el secretario general Ángel Víctor Torres aseguraba que apoyarán estas partidas. En estos meses nos hemos reunido con los sindicatos, nos hemos reunido con los grupos parlamentarios, con fuerzas políticas que no están en el Parlamento y también tenemos que tener esta reunión importante con quienes son capaces de generar economía y que le vamos a hacer también los planteamientos desde el Partido Socialista. Lo hacemos en un momento muy especial y lo debo reconocer, estamos en estos momentos sometiendo a la consideración del Parlamento los presupuestos generales del Estado para el año 2018, para el año actual. Y de la misma manera que lo dijo también el secretario de la organización José Luis Ábalos, nosotros apoyaremos lógicamente los diputados canarios socialistas las enmiendas que sean buenas para Canarias. Y lamentamos que no hayan servido esos presupuestos para tener las mejores cuentas para Canarias, para tener ya un convenio de carretera, lo vamos a plantear también aquí. No tiene lógica ni razón que estando en el mes de mayo, a 5 de mayo, no tengamos convenio de carreteras porque es uno de los asuntos que más preocupan a los empresarios, a los políticos y a la sociedad porque lo que quiere es tener buena conectividad en todas sus islas. Hablaremos del régimen económico y fiscal, hablaremos también de la financiación autonómica y responderemos a todas esas cuestiones que los empresarios nos quieran trasladar para un partido que es el Partido Socialista que tiene en su historia. Por cierto, esta semana cumplíamos 139 años, años de gestión en Canarias también, que tiene gestión en el presente, muchas administraciones, cabildos y ayuntamientos. La mayor parte de los ayuntamientos están gobernados por el Partido Socialista en Canarias y que sabe que tenemos que construir un empleo justo junto a los sindicatos, a los trabajadores y también lógicamente la patronal y los empresarios. Y el sector servicios es el que más ocupa en Canarias, así lo han revelado los datos de la encuesta de la EPA, la encuesta de población activa, en la cual revela que casi 9 de cada 10 ocupados en el archipiélago trabaja en el sector servicios. Al inicio de la crisis este sector empleaba al 75% de los trabajadores canarios, 12 puntos menos, una tendencia que no es exclusiva de las islas y que refleja la incapacidad de la construcción o la industria para recuperar los puestos de trabajo destruidos durante la crisis. En el primer trimestre de 2008, junto al inicio de la recesión, los servicios, principalmente hostelería y comercio, pero también el sector público, ocuparon a 644.000 personas en Canarias. Diez años después, la cifra asciende a 772.000, un 19,75% más que entonces, de acuerdo con las cifras de la EPA. Y vamos ya con noticias del municipio, porque hoy parte de la corporación municipal visitaba el lomo de las camellitas, que hace poco el gobierno de Canarias declaraba bien de interés cultural. La concejala de Cultura, Grimaneza Pérez, y la concejala de Patrimonio, Alba Medina, se han desplazado hasta la zona arqueológica del lomo de las camellitas, luego de haber sido declarada bien de interés cultural, como decíamos, para valorar cómo se encuentra el estado de este lugar. De primera mano han conocido así el área en el que se encuentra situado y se han tomado recursos audiovisuales y se ha aprovechado para hacer un recorrido por otras zonas de valor etnográfico, como el Castillete de Tabaivales o la Casa de los Judíos. Escuchamos una valoración por parte de la concejala de El Área, Grimaneza Pérez. Hoy nos encontramos en la zona de lo que es Tabaivales, la playa y la zona alta de Tabaivales en Beneguera. Hemos venido a hacer una visita al BIC, al Bien de Interés Cultural, que últimamente ha sido creado y denominado por el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. A mis espaldas tenemos lo que es la zona del BIC, que es el lomo de las camellitas, conocido también como el tablero del pocito, en donde nos han comentado que lo que realmente arqueológicamente importante es una especie de cuevas que servían de habitacionales para los antiguos aborígenes. Luego también hay como unas torres de piedras que muy bien no se sabe la función ni la utilidad, pero nos han comentado que pueden ser unos puntos estratégicos de situación como de crear puntos de mapas para que los antiguos aborígenes supieran donde se encontraban cada punto, más bien de guía. También hemos considerado que a lo mejor el BIC, hay zonas arqueológicas importantes que se han quedado fuera y hay zonas que a lo mejor podrían haber sido reforestadas pero que han incluido dentro del BIC. La visita de hoy es sobre todo el tener conocimiento de cómo están a día de hoy los yacimientos del Castillete, el BIC y varios yacimientos más que existen aquí en Tabayvale. Y muy pendientes también de ese corte de carretera en la 505 que se va a hacer producir a partir de ahora por un trabajo de rehabilitación de la calzada por parte del Cabildo. El Ayuntamiento ha comunicado el cierre de esta carretera, la Gran Canaria 505, para la rehabilitación del suelo firme de la calzada enmarcado en esta red de carreteras. Así, desde Soria hasta el Cercado de Espino se cerrarán la carretera hasta el final de los trabajos y que comenzaban esta misma mañana. Una actuación por parte de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria. Para más información pueden acudir a las redes sociales del Ayuntamiento en la que se alojará este mapa que estamos viendo en pantalla. Y este fin de semana finalizaba la tercera muestra de las escuelas artísticas con varias actuaciones en el municipio. También se contaba esa actuación por parte de la Escuela de Danza, tanto de danza moderna como clásica en la Plaza Pérez Caldós, por parte de las alumnas de la Escuela de Baile del municipio. Además, también se vivía una jornada tradicional con la muestra de juegos típicos del archipiélago por parte de los jóvenes de la Escuela Artística de Mogán. Y también contaba con la presencia del alumnado del Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín, viendo representados en el escenario bailes típicos como el del Vivo del Hierro o el Chotis Majorero. Además, también se presentaron varios juegos tradicionales como el trompo, el teje o los boliches, con los que los asistentes pasaron un buen rato. Deja aquí, deja allá, la guay de la cintura va a empezar. Deja aquí, deja allá, la guay de la cintura va a empezar. Y finalmente, las chicas del Fermaguín este domingo perdían su primer enfrentamiento contra el Málaga Club de Fútbol. Quedaban finalmente en ese primer encuentro 1-0. El Club Deportivo Fermaguín, que comenzaba así su asalto a la primera división con el partido contra el Málaga, que supuso un primer escollo en esta fase de ascenso definitiva 1-0. Quedaban en este primer encuentro enmarcado en esa triangular, en un enfrentamiento contra las malagueñas. El equipo peleó fuera de casa en un partido disputado de esta triangular, que podría permitir el ascenso a las chicas en la Liga Iberdrola. Por delante, quedan varias jornadas para poder recuperar este resultado, como remarcaba el entrenador. Fuera y quieras o no, estamos jugando hasta un gran rival, y quieras o no, te puedes meter un poquito detrás. Yo como siempre digo, esto no está terminado, esto acaba solo de empezar, y que no nos den por muertos. En la segunda parte, perdemos una referente como es Celia, la más simuladora nuestra, pero como vuelvo a repetir, jugamos hasta un gran equipo, y ella sobre todo tenía una buena circulación de balón, sobre todo desde atrás, y se incorporaba con mucha gente, sobre todo con los carrileros, y por eso nos metíamos un poquito atrás. No hicimos nuestro fútbol, pero ahora no se vivirá el fútbol, ahora lo que vale son los resultados, y mi opinión, espero hacer un fútbol como hicimos el de hoy, y sacar los dos partidos que no tenemos en casa, y el de fuera el de Alicante, y así podemos conseguir el objetivo, que es el subir a primera. Seguiremos muy pendientes de los tres partidos que les quedan a las chicas del Femarguín en esta playoff de ascenso, y también informarles de que continúa abierto el plazo de solicitud para las tarjetas de aparcamiento junto al Colegio de Mogán. Abierto este plazo para las nuevas tarjetas de estacionamiento en este colegio, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de aquellas personas que se encuentren interesadas en solicitar esta modalidad, un plazo para el próximo 17 de mayo va a solicitar esta tarjeta que únicamente se expedirá una por domicilio. Para más información, el consistorio ha publicado en sus redes sociales esta imagen que vemos en pantalla en la que facilitan la documentación que hay que entregar en las oficinas municipales. Y tiempo ya de conocer la previsión meteorológica para mañana. El tiempo en Canarias estará despejado en las cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria y nuboso en el resto. Probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso en las máximas. Viento de componente norte flojo a moderado. Y en Gran Canaria, en vertiente norte, nuboso con probabilidad de lluvias débiles y en el norte nuboso a cubierto con probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada. Principalmente en el interior, en el sur y cumbres por encima de unos 1.600 metros. Poco despejado o nuboso con algún intervalo al final en el sur. Temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso de las máximas en el sur. Sobre todo, viento del norte flojo a moderado más intenso en vertientes este y oeste en donde las rachas podrían alcanzar ocasionalmente los 60 kilómetros por hora. Y el tiempo en Mogán para este martes 8 de mayo. Nos deja temperaturas mínimas de 15 grados, máximas de 24, cielos nubosos y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde contándoles como siempre toda la última hora de Canarias y por supuesto de su municipio. Ahora les dejamos con los compañeros de Territorio UD en la versión extendida en la que valorarán el último partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Hasta entonces, buenas noches. Gracias.